El establecimiento Las Grutas del Golfo Azul ofrece alojamiento independiente en las grutas. Hay zona de barbacoa. Los apartamentos cuentan con cocina completa, televisión por cable, armario, baño completo y patio. Algunos incluyen televisión de pantalla plana y muebles de exterior. Las Grutas del Golfo Azul, que proporciona aparcamiento gratuitos, se encuentra a 400 metros de un centro comercial. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.